Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos con usted a través de Radio Tormenta. Qué bueno que nos sigue usted acompañando y le recuerdo que puede estar en contacto 24 horas al día, 7 días de la semana con nosotros. Este asunto de las redes sociales empezó como una moda, pero ya no lo es. En este momento es la manera, la forma efectiva a través de la cual millones de personas se están manteniendo al tanto de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en el mundo. Y no le exagero cuando se lo digo. Así que síganos en redes sociales. Estamos en Twitter. La cuenta que usted debe seguir en Twitter es arroba Juan José Rosales. Y en Facebook usted nos puede ubicar como Frecuencia Informativa Libre. Déjeme platicarle que, para contribuir a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, 1,101 mujeres morelianas se sumaron al trabajo que realiza el Ayuntamiento de Morelia a través del Instituto de la Mujer para lograr la consolidación de la Red de Mujeres por la Paz y multiplicar las acciones de prevención y combate a la violencia en los hogares, el trabajo o cualquier ámbito de la sociedad. En el marco del concierto por la paz, que reunió a cientos de mujeres en el Teatro al Aire Libre Jesús Monge del Centro Digital Poliforum de esta ciudad, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, exhortó a las mujeres morelianas a trabajar para prevenir, ya que la actitud de la prevención es lo más importante y reconoció la determinación que han mostrado para ayudar no sólo en su hogar, sino a la ciudad y al municipio. Reconocemos su determinación por ayudar al municipio. Juntos lo podemos todo. Morelia ocupa de ustedes, de su actitud, de su fortaleza y de su previsión. La prevención tiene que surgir a partir de redes como esta, dijo el alcalde, y aseguró que el gobierno municipal tiene el apoyo para impulsar todas las políticas que vayan en torno de la mujer y en torno a la prevención del delito, la violencia y la delincuencia. Sientan la confianza de que tienen un gobierno que está al pendiente de ustedes, también en su domicilio. El director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán, el ICADMI, Bertín Cornejo Martínez, informó que se intensificarán los cursos de capacitación para migrantes en el extranjero, luego de firmar un convenio de colaboración con la fundación estadounidense Access, representada por Roberto Stewart. Bertín Cornejo señaló que desde el año 2003, el ICADMI brinda cursos de computación y otros para mejorar las condiciones laborales de los michoacanos que radican en el vecino país del norte. Y con este nuevo convenio, la meta es llegar a las 500 personas beneficiadas por año. Aseguró que ahora se incrementan las actividades en especialidades como inglés y formación de pequeños negocios, contando con la acertada participación de la Asociación Civil Access, la cual facilita las instalaciones para el desarrollo académico de los mismos. Acompañado por Teodoro Galvez, representante del gobierno michoacano en el Estado de California, Bertín Cornejo agradeció la disponibilidad de Robert Stewart para ser un facilitador en este proyecto y lograr que más michoacanos reciban los cursos de capacitación ya certificados por el ICADMI. La Secretaría de Educación en el Estado, a través de la Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio, la UNEDEPROM, capacitó a 693 docentes en educación básica en el taller denominado Sexualidad y Género en la Escuela. De acuerdo con el director de la Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio, José del Carmen Soto Ramírez, A través de estas capacitaciones, se fortalece a los docentes michoacanos con información actualizada, ya que es de suma importancia que el profesor domine los contenidos de sexualidad y género para atender las inquietudes de los adolescentes y apoyar a los padres de familia. Por otra parte, reconoció que la violencia escolar en todas sus manifestaciones es una realidad al interior de los centros de trabajo. El acoso escolar, mejor conocido como bullying, es un problema latente en las escuelas. De ahí, la importancia de prevenir a través de la información adecuada. Algo muy importante, ponga mucha atención por favor. Con el objetivo de ofrecer esquemas de regularización para los contribuyentes que a la vez permitan mejorar las percepciones, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, pone a disposición de las personas físicas y morales susceptibles al pago de impuestos federales el programa de condonación de adeudos que se establece en base a la Ley de Ingresos de la Federación. Aurelio Montiel Ángeles, director de Ingresos del Estado, explicó que dicho esquema consiste en la condonación del 80% a los impuestos generados antes del 1 de enero del 2007, en que se incluye además un descuento del 100% en las multas y recargos por las diversas obligaciones de pago. Además de los impuestos causados del 2007 al 2012, se condonará el 100% de las multas, siempre y cuando éstas sean diversas a la obligación de pago, así como al 100% de recargos, siempre y cuando se trate de impuestos directos. En lo que se refiere a los ejercicios 2012 y 2013, se ofrece el 60% de descuentos en las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales, distintas a las obligaciones de pago, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso, y siempre que sean pagadas dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Tal como se anunció a principios del año en curso, el Gobierno del Estado, en su afán de mejorar las finanzas estatales y aumentar los ingresos para lograr una mejor función pública, implementa una serie de estrategias para lograr la meta de que los contribuyentes cumplan con todas sus obligaciones de carácter legal. De ahí que se ofrezcan estos esquemas de regularización. Con el objetivo de mejorar la alimentación en la población infantil beneficiaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán, que preside Patricia Mora de Vallejo, a través del Departamento de Asistencia a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal, se efectuó una capacitación en materia alimentaria en que acudieron 120 trabajadores de 34 municipios de las regiones Morelia Norte y Morelia Sur. El director Monserrat Celis Martínez, jefa del Departamento de AFEBEM, resaltó durante la capacitación que es de suma importancia darle seguimiento a los programas de alimentación en las comunidades, así como la operación de los mismos, en la que destaca la difusión del plato del bien comer y el uso del azúcar. En esta ocasión, el taller ofreció 13 temas de orientación alimentaria, como normas básicas para el uso del plato del bien comer, actividad física como medida preventiva, daños en la salud, cinco pasos para la salud, implementación de huertos familiares, uso y abuso del azúcar, entre otras. Y finalizo comentándole que el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, el OAPAS, informa que se estará realizando revisión y mantenimiento del pozo denominado Foviste Morelos, que abastece a la colonia Foviste Morelos y la parte alta de la colonia Jesús Romero Flores. Los trabajos se llevarán a cabo del 4, el próximo 4 de marzo al 8 de marzo. Aquí Leo Sarmiento Juárez, encargado de la Subdirección de Producción del OAPAS, explicó que el mantenimiento que se hará consiste en desinstalar el equipo para la revisión del motor, así como limpieza y reparación de la bomba y rehabilitación del pozo. Detalló que para poder llevar a cabo este trabajo será necesario detener el funcionamiento del equipo. Jesús Camacho Pérez, jefe de distribución del organismo, detalló que habrá apoyo de PIPAS en la siguiente forma. La colonia Foviste Morelos tendrá apoyo de PIPAS. Los usuarios de esta colonia pueden llamar al teléfono 113-2200 para solicitarlo y que se programe su entrega. En el caso de la parte alta de la colonia Jesús Romero Flores, se apoyará con una fuente de abastecimiento alterna. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, iniciando esta semana. Hoy es lunes 4 de marzo del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor Abdiel López Rivera, por este espacio que tenemos en la programación de Radio Tormenta. Muchísimas gracias, Eli López, por el respaldo que le has dado a este proyecto. El productor general responsable de todo lo que hacemos en Frecuencia Informativa Libre es el licenciado Félix Celorriaga, el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.